Hola, buen día, me llamo Alma Salgado y yo soy de RealtyCandy y quiero enseñarles un sitio web de bienes y raíces que tiene muchas funcionalidades y para que veamos un ejemplo de algunas herramientas que vale la pena agregar a nuestros sitios web para mejorar la experiencia de nuestros usuarios y que eventualmente dejen de ser usuarios para convertirse en clientes potenciales. Y bueno, principalmente tenemos, obviamente hay que poner imágenes atractivas, realistas claramente de nuestras, de las propiedades que estamos ofreciendo, pero sí que sean atractivas. Una buena fotografía y videos siempre nos van a ayudar mucho. Como portada también podemos recomendar igual y ciertas fotografías un poco de la zona, de lo que se espera, igual y un poco aspiracional, pero sí es definitivamente una regla de oro tener fotos realistas y buenas, con buena luz de las propiedades que estamos ofreciendo. Y bueno, principalmente aquí tenemos entonces un menú de filtros para que los usuarios que estén entrando a la página puedan ir dividiendo lo que están buscando y encuentren eventualmente lo más ideal para ellos, ya sea por ubicación, el precio que están manejando y ciertas como variaciones que pueden tener las propiedades. Entonces ya sea aquí puede en realidad agregar incluso muchísimos más filtros y la persona está buscando un departamento, casa, terreno o si ya es como una casa o departamento, cuántos baños, cuántos cuartos, etcétera. E incluso se recomienda tal vez hasta dejar como una opción abierta de ciertas cosas según lo que esté buscando el usuario. También es una gran opción agregar mapas de búsqueda, ya que también hay mucha gente en especial en este mercado que busca comprar propiedades por ubicación, ya que pues genuinamente es algo de lo más atractivo de una propiedad, como bien se sabe. Entonces también pues es un mapa de búsqueda por el mapa, por propiedades, por las zonas y eso también facilita muchísimo más la búsqueda para el usuario, para que llegue muchísimo más rápido a lo que está buscando. Y también tenemos aquí claramente pues podemos mostrar ciertas zonas, los listados de propiedades que tenemos activos, también si es que hay ciertos grupos o comunidades cercanas a la zona en la que nosotros nos estamos concentrando, también vale la pena ponerlos. Igual y un carrete donde ofrezcamos las casas más atractivas o las que sean más comerciales y ciertas herramientas muy útiles que también podemos ofrecer es por ejemplo esta. Esta es una herramienta muy nueva que a mí me encanta y es para una evaluación de propiedades en cuestión de segundos, ya que sabemos que cada vez estamos más peleados con hacer llamadas por teléfono. Y así también están los clientes, entonces aquí un cliente puede poner la dirección que ellos quieran y la página va a arrojar la evaluación más acertada del momento de dicha propiedad. Entonces pues eso por lo general también ayuda a que el cliente entonces vaya tanteando si se está acercando a lo que está buscando, si se sale mucho de su presupuesto o qué es lo que podemos ofrecer para ellos. Y también algo muy importante que creemos que deben tener las páginas de bienes y raíces son la oportunidad de guardar búsquedas, tanto para el cliente, así ellos pueden revisitar, ya que pues comprar una casa no es como comprar chocolates. Igual y la vamos a estar revisitando, queremos evaluar que sea la mejor decisión, entonces tenerla a la mano y que esté la función de poder guardar una propiedad que nos gustó es simplemente una maravilla. Y también para nosotros como vendedores tener la información del usuario, por ejemplo aquí, pues si la quiere guardar va a dejar sus datos o también puedes decidir que esta opción sea simplemente como elegible por el cliente si quiere dejar sus datos o no. Pero si tenemos la fortuna de que dejaron sus datos, entonces es una súper herramienta porque entonces nosotros ya sabemos, ok, a Juan le gustó esta propiedad que tiene tres cuartos, tres baños, es de este tamaño, etc. Y así nosotros también podemos hacer un seguimiento con el cliente dando opciones de oye, vimos que te interesó esta casa y tenemos esta otra similar, igual y con un mejor presupuesto o tal vez con mejor luz, mejor ubicación, etc. Para entonces mantenernos activos en la mente del cliente y pues eso es básicamente un poco de los ejemplos que tenemos para mostrar de una buena página para una gente de bienes y raíces. Y si hay algo en lo que podamos ayudarte, déjanoslo saber.